Noticias de Wonder Woman, Justice League, Fantastic Beasts y muchas cosas más aquí en Extraordinius. Esta semana se llevó a cabo un evento especial relacionado a la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Fue un evento para fans que se transmitió en vivo desde Londres y Los Ángeles para varias ciudades del mundo, incluyendo la Ciudad de México. Y gracias a Warner pude estar ahí. Primero hubo una sesión de preguntas y respuestas para el elenco de la película y su creadora J.K. Rowling, y después se proyectaron 10 minutos de la película. Pero lo más emocionante de este evento llegó al final cuando J.K. Rowling reveló que no serán tres películas de Animales Fantásticos, sino cinco. Al respecto, Rowling dijo que ha sido un proceso difícil de aprendizaje ya que nunca había escrito un guión de cine. Y que originalmente pensó que la estructura de la historia iba a ser solamente para tres películas, pero que realmente tiene suficiente material para hacer cinco películas. Por otro lado, el director David Yates adelantó que en la segunda película de Animales Fantásticos veremos a Newt Scamander en una ciudad diferente, es decir, no va a estar situada nuevamente en Nueva York como la 1. Animales Fantásticos se estrena el próximo 18 de noviembre. Evangelii Lily, es decir, The Wasp, se va a unir al elenco de Avengers 4, es decir, esa película que originalmente iba a ser Avengers Infinity War Parte 2, pero que ya no tiene título y ahora solo sabemos que se va a estrenar en 2019, después de Infinity War, que se va a estrenar en 2018. La actriz confirmó esto para el sitio Blaster, en donde dijo que primero van a presentar a su personaje Wasp, en la película Ant-Man and the Wasp, la cual se va a estrenar justo después de Infinity War. En cuanto a esta secuela de Ant-Man, Lily comentó que la historia se centrará en el origen de Wasp. En los cómics, The Wasp fue uno de los miembros fundadores de los Avengers, así que será interesante verla reunida por fin con todo el equipo. Y hablando de super heroínas de Marvel, se confirmó esta semana que Captain Marvel será una historia de origen. En agosto de este año, la guionista de la cinta Nicole Perlman comentó que quería evitar una historia de origen, sobre todo porque el origen de Carol Danvers es muy parecido al que vimos en la película The Green Lantern, la cual fue un fiasco. Además dijo que a estas alturas en el universo cinematográfico de Marvel, vale más la pena contar la historia de una Captain Marvel establecida y experimentada, que contar cómo obtuvo sus poderes. Sin embargo, el que tiene la última palabra es Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y hace unos días dijo simplemente que Captain Marvel será una historia de origen desde el inicio. Feige ha hablado. Por si no sabe nada del personaje, Captain Marvel es Carol Danvers, una piloto de la Fuerza Aérea que, después de una explosión, su ADN se mezcla con el del Kree Marvel y obtiene poderes. Captain Marvel será protagonizada por Brie Larson y llegará a los cines el 8 de marzo de 2019. Y en cuanto a super heroínas, pero de la competencia, esta semana se dio a conocer la primera imagen oficial de Amber Heard como Mera en Justice League. Para los que no ubiquen al personaje, Mera es la reina de Atlantis, esposa de Aquaman, y entre sus poderes el más notable es la hidroquinesis, es decir, que puede controlar el agua con la mente. En Justice League Mera tendrá un papel secundario, pero veremos mucho más de ella en la película en solitario de Aquaman, que llegará en julio de 2018. Y por cierto, hablando de Justice League, el elenco ya se encuentra filmando escenas en Islandia, eso lo confirmó una foto de Jason Momoa con Zack Snyder en este país. De hecho, el paisaje de la foto es muy similar al de la foto de Amber Heard, así que probablemente esa primera imagen de Mera fue tomada en Islandia. Y seguimos con el Girl Power porque Wonder Woman ha sido nombrada embajadora honoraria de las Naciones Unidas para representar la equidad de género. Gracias a su historia como una superheroína que defiende la equidad, la paz y la justicia para todos, este personaje fue elegido para representar una campaña que promueve la equidad para niñas y mujeres alrededor del mundo. La ceremonia tendrá lugar el 21 de octubre, y estarán presentes el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson, y las dos mujeres que han sido las más emblemáticas en el papel de Wonder Woman, es decir, Linda Carter de la serie de los 70, y Gal Gadot, a quien ya vimos en Batman vs Superman. Resulta que el proyecto de Kieran Gillen sobre Star Wars para Marvel Comics ha sido revelado, y no se trata, contrario a lo que esperábamos, de un cómic sobre Rogue One, sino de Darth Vader. Más o menos. La nueva serie se tratará sobre Dr. Aphra, un personaje que vimos por primera vez en Darth Vader número 3, y que acompañó a Vader en el resto de esa serie. Al igual que en los cómics de Vader, Aphra será acompañada por los androides 000 y BT-1, además del cazarrecompensas Black Kersantan. Los primeros dos números de este cómic llegarán en diciembre, junto con la película Rogue One, que por cierto, esta semana sacó un nuevo tráiler, y si no lo han visto, háganlo ahora, porque estoy increíble. Quienes asistieron a la reciente New York Comic Con, pudieron tener en sus manos este póster, un promocional de Kong Skull Island que marca el regreso de King Kong al cine, además de que está dentro del mismo universo de la película de 2014, Godzilla. El póster es un mapa de una isla que dice Bring the Truth to Light, es decir, lleva la verdad a la luz. Lo interesante es que si ven el mapa en luz negra, aparece el gigante esqueleto de una criatura, además del logo de Monarch. Monarch en Godzilla fue encargada de desenterrar huesos gigantescos en Filipinas. Con la luz negra también se puede leer la siguiente descripción en la parte inferior de la imagen. Su boca es fuego, su rugido la inundación, su aliento es la muerte. Enlil lo hace guardia del bosque de cedros, para ahuyentar al mortal que se aventurase allí. ¿Pero quién se atrevería a ir ahí? Si buscan un poco en internet, el bosque se refiere a un reino de la mitología mesopotámica, mientras que Enlil se trata de un dios del cielo y el viento en la mitología sumeria. La parte del fuego nos hace pensar en Godzilla, quien ya ha estado en ese lugar en donde encontrarán a Kong. No sé ustedes, pero este póster acaba de aumentar mi hype para ver esta película. Kong Skull Island se estrenará en marzo del próximo año. Por fin hay nuevas noticias sobre la segunda temporada de Stranger Things. Entertainment Weekly anunció que dos actores se unen al elenco. Por un lado tenemos a Sadie Zink de American Odyssey, que interpretará a Max. Según la descripción veremos a una niña ruda, con mucha confianza en sí misma, cuya apariencia, conducta y motivaciones son más usuales de los niños que de las niñas de esa época. Tiene una historia complicada y generalmente desconfía de los demás. Por otro lado tenemos a Dacre Montgomery, quien es el Ranger Rojo en la nueva película de los Power Rangers, y que interpretará a Billy, que según la descripción será el hermanastro mayor de Max. Billy es muy seguro de sí mismo y muy arriesgado. Le baja las novias a los demás, es muy bueno con los juegos para beber y conduce un camaro negro. Pero debajo de ese supuesto carisma se esconde una naturaleza violenta e impredecible. Además Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington, y Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, han pasado a formar parte del elenco principal. En la primera temporada eran considerados actores secundarios, pero esta vez veremos mucho más de ellos. ¿Emocionados por la segunda temporada? Stranger Things regresará en 2017. Esta semana el sitio de WRAP adelantó varios detalles sobre la próxima y última película de Wolverine titulada Logan. Les advierto que si no quieren saber nada sobre la trama de Logan, mejor dejen de ver el video. Según este sitio, la película estará basada, como muchos esperábamos, en Old Man Logan. Además dicen que será más oscura que cualquiera de las películas que han habido de X-Men y Wolverine. Aparentemente la trama estará situada en 2024 y por alguna razón ya casi no nacen mutantes. Existe una organización secreta llamada Transigen, la cual está reclutando mutantes para convertirlos en soldados. También se dice que Logan se verá mal y bebe mucho. Aparentemente está enfermo y sus poderes se han debilitado y están empezando a desaparecer. A veces le cuesta mucho trabajo curarse y a veces no se cura del todo. También se rumora que veremos a una joven mutante llamada Laura, la cual tiene una mutación parecida a la de Wolverine. También tiene garras, pero le salen dos en cada mano y una en cada pie. Al parecer Laura va a ser uno de estos soldados que Transigen quiere convertir en una máquina para matar, pero Logan va a acabar convirtiéndose en el mentor de esta niña. Si son fans de los cómics, por la descripción ya deben de ubicar que se trata de Laura Keeney, es decir, X-23. Según algunas imágenes que se han filtrado, este papel será interpretado por la joven actriz Sienna Novikov. Además también se rumora que veremos al creador de X-23, el Dr. Sander Rice, interpretado por Richard E. Grant. Por otro lado, se rumora que el Profesor X está muy decaído, ya que su memoria y sus poderes empiezan a desaparecer a causa de la vejez. Pero cuidarán de él Wolverine y el mutante Caliban. ¿Se acuerdan de Caliban en X-Men Apocalypse? Pues no será el mismo, porque ahora va a ser interpretado por Stephen Merchant. ¡Viva la continuidad de las películas de X-Men! Algo que también asegura este sitio es que a pesar de los rumores anteriores, Mr. Sinister no aparecerá en esta cinta. En su lugar veremos como uno de los villanos a Donald Pierce, mejor conocido simplemente como Pierce, interpretado por Boyd Holdbrook. Se trata de un cyborg que ha sido enemigo de los X-Men desde su creación en los 80. Pierce ha formado parte del Hellfire Club, el cual vimos en X-Men First Class y también ha sido líder de un grupo de cyborgs llamados Los Reavers. Y bueno, por otro lado, la cuenta oficial de Instagram de esta película ha seguido publicando algunas extrañas fotos. ¡Hora de saludos! Los extraordinarios de la semana son Aldo Yair Hernández, Joule César, Zach BG, Beto y Zoe, y Luisito y Ricardo. Recuerda que si tú también quieres ser un extraordinario, solamente tienes que meterte a facebook.com diagonal extraordinario y dejarme una foto en donde me demuestres por qué mereces ser el extraordinario de la semana. Las cinco publicaciones con más me gusta serán las elegidas. Para más cosas geeks sigan Extraordinerde en redes sociales, a mí me encuentran como PaoDLCastillo, suscríbanse a este canal para ver más videos como este y nos vemos en el que sigue. Yo soy Paola del Castillo, ¡Adiós! ¡Mua!